¡Vaúl! Llevo dentro del pecho una honda pena que presiento que me va a matar por los crueles tormentos que tú le diste mi pobre alma sin ti no tiene calma por los crueles tormentos que tú le diste mi pobre alma sin ti no tiene calma por los crueles tormentos que tú le diste